Música El sangre me está matando, me ha respirado el corazón Por más que trate de olvidarla, la brillana no da razón Mi corazón aplastado, volviendo y abandonando A ver, a ver, tú sabes vivir mi amor Con tu amor, y quiero lo que no Ay, corazón es mirando, como me despego Ay, como me despego Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando me estén entregando Pero no olvides jugar, que a tu vida dirás Ay, ay, como me duele el amor Ay, corazón es mirando No olvides jugar, que a tu vida dirás 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 ¡Suscríbete!